¡Ay wey! ¡Qué buen viaje pariente! ¡Y a volar con los nuevos elegantes! Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Y si tu pai y tu mai le afecta, que fume marihuana a alguien le afecta Andar bien grifo, ese es mi tema, fumar marihuana, ese es mi meta Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Y en los bailes ya la andan quemando, y los suciuris ya la andan rolando Hasta las bandas, también los norteños, andan quemando en el parqueadero Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar En Sinaloa, Chihuahua y Durango A la plebada les gusta fumar La finiquera, Chicago y Las Vegas Siempre bien locos se encuentran allá De Mexicali, Cochela hasta Fresno Hasta las nubes les gusta volar Pero sin duda los más marihuanos En Los Ángeles nos van a encontrar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar ¡Somos los nuevos relevantes! ¡Quien se les trae de Culiacán, Sinaloa!